¡Ah! 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 Estamos en la aldea Los Chulles en vivo, viendo el desfile en honor a San Juan Bautista. Como podemos ver, amigos, va pasando la patrulla. Viene el desfile militar. Las autoridades. Este desfile se encuentra en la aldea Los Chulles, a seis kilómetros de Granados, Baja Verapaz. Queremos saludar a cada uno de ustedes. Hoy la aldea Los Chulles está de fiesta. Estamos iniciando ya con este recorrido del desfile. Por lo cual queremos invitarlos para que nos acompañen al campo de Big Boy. Entonces tendremos... ...un campo de poder ser el desfile de la ciudad. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. El desfile de la ciudad de San Juan Bautista. Los alumnos de esta aldea Haciendo su recorrido, su destile Avanza la reina Haciendo su propia plataforma A través de Instagram A través de Facebook Bueno ahí también saludando Todos los amigos que están detrás De las pantallas del teléfono COVID Quizás de la computadora Bueno muchísimas gracias Estamos celebrando nuestra Feria Patronal En esta oportunidad Queremos agradecer Hacer la invitación para que usted pueda formar parte De las diferentes actividades Muy buenos días ahí están los amigos Allá con las respectivas bibliografías Ahí un saludito Valencia por ahí Y saludando a todo el público Que gusto podernos saludar Éxitos y bendiciones En esta oportunidad Llegó hoy Para refrescar este calorcito Las coronetas de la interrupción Que gusto saludamos Nosotros le seguimos saludando De parte de su cooperativa De ahorro y crédito Compaix RL 35 años De generar el desarrollo En la vida de nuestro Todavía lo abrimos todo Un saludo De parte de las diferentes actividades De nuestra Feria Patronal Venga a las dos Tenemos que cerrar todo ¿Verdad? ¿No? No hay Si es un griego Si es un griego No se pausa Si es un griego No hay Vamos ¡Suscríbete!